Bueno, bueno, muy bienvenidos, muy bienvenidos a InDirectoDebate. Yo soy Jorges Cartoledo. Yo soy Marga Fisas. Yo, Jordi Sarrias. Es que no hagas eso. Es que yo os tengo así. O sea, Marga la tengo aquí. No, es que yo te tengo aquí abajo. Aquí tengo a Miki. Aquí tengo a Marga. ¿Por eso te he hecho así? Bueno. Nos he hecho así, en realidad. Adiós Marga. Ahí va, se ha ido Marga. Se ha ido Marga. Ah, no. Policía. Marga, ha vuelto. Vuelvo, vuelvo. Ha vuelto. Get who's back. Back again. ¿Qué? ¿Cómo estáis? Bien. Aquí, calentitos en casita. Raro, sin programa, pero bueno. Raro, sin programa, ¿no? Estamos haciendo programa, hombre. Esto es un debate. Es el mejor programa que hacemos siempre. Bueno, pero... Y el jefe nos ha fallado, pues... No, el jefe estaba muerto en vida. O sea, quiero decir, hoy está mejor. Hoy es verdad que las cosas van por el buen camino, pero... Pero van. Lo mejor este viernes ya es al mejor. A lo mejor, o a lo mejor no. A lo mejor no. Hay un troll de vuelto esto de dos pisos y ya no hay programa. No, recuperamos nosotros. Hay que cuidarse. A ver, sí, sí. Y bueno, el debate de hoy es... ¿Vacas o pueblo? ¿Vacas con V o vacas con V? No sé. ¿Quién empieza? ¿Quién quiere empezar? Ah, pero ya introduces así. No, no, ¿qué quieres que te introduzca? ¿Os gusta el pueblo? ¿Os gusta la ciudad? ¿De qué sois más vosotros? Venga, Jordi, empieza tú. A ver, yo estoy acostumbrado a vivir en la ciudad desde pequeño, pero a mí me gusta... Cuando yo voy a un pueblo, yo digo, Margete, vete aquí en un pueblo más tranquilo. Lo que pasa es que, claro, como nunca he vivido, no puedo opinar, pero a mí en un pueblo no me desalgaría. A ver, yo que soy de ciudad y de pueblo, hay cosas que sí que vale la pena estar en ciudad, pero otras cosas que el pueblo también las gana por goleada. O sea, la tranquilidad que, por ejemplo, la tranquilidad que tienes tú en un pueblo, en la ciudad no la tienes. Hombre, eso está claro. O sea, hay mucha gente ahí, los coches, no sé qué, no sé cuántos, no hay nadie en la calle. Está tranquilísimo. O sea, solo se escucha los pajaritos ahí. Claro, también depende de qué pueblos. Ya sea un pueblo de cuatro habitantes y dos. Bueno, a ver, yo tengo un pueblo en lo que es la profundidad de Aragón. ¿Tiene? Claro, claro. Yo hablo con propiedad. ¿Tiene un pueblo? Yo hablo con propiedad. Es el pueblo donde... Bueno, no, sí, sí. Yo creo que depende también mucho de la edad en que estás, ¿no? Un poco el proceso. Cuando eres pequeño, vivir en un pueblo es lo mejor que hay. Es lo mejor que hay. Porque puedes salir a jugar a la calle, te lo pasas pipa... Con cualquier cosa eres feliz. Con una piedra eres feliz. Es verdad. Sí, es verdad. Sí, sí, te puedes jugar a jugar con una piedra. Luego, cuando ya vas haciéndote mayorcita o adolescente, lo que quieres es estar con los amigos, salir a la discoteca, marcha, ciudad, bares... Al bar del pueblo. Compartir mucha sociedad. ¿Perdón? En los pueblos hay muchas fiestas, ¿eh? Sí, también es verdad que se pasa muy bien en los pueblos, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, siempre es la misma gente. Aunque en la ciudad también... Mejor. En la ciudad es un abanico más grande. Es un abanico más grande. Mejor porque así ya sabes quién es. Tú vas a decir al pueblo y dices, vamos donde Paco. Y todo el mundo sabe dónde está Paco. Vamos donde María. María. No sé qué. Y ya está. Pues ahí está el problema, que si Paco no quiere que vaya, Paco se jode. Encuentras a todo el mundo aquí. No, pero te vas a llevar del pueblo y te lo pasas pipa también, ¿eh? Pero quiero decir que en la ciudad tienes más opciones. En el pueblo tienes que ir al bar del pueblo y allí te vas a encontrar con los que te gustan y con los que no te gustan. En la ciudad tienes un abanico mucho más grande. Es una puerta abierta a la cultura y al espectáculo y a la diversión. En ciertas edades yo creo que es mejor estar en la ciudad. Luego te vas haciendo mayorcito y te das cuenta de que llevas un estrés que te consume. En la ciudad te consume la contaminación, el estrés y tal. Y entonces, ¿qué pasa? Volvamos al pueblo. Entonces, la vaca come, se come, vaca come. Somos nómadas. Y entonces, sí, en el pueblo es cierto que toda la calidad de vida es mucho más barata y se vive, entre comillas, mejor. Entre comillas. ¿Y qué preferís? ¿Pueblo de montaña o de playa? De playa, hombre. Es que he visto un pueblo de montaña es como para qué te vas. Perdona, el mío es de montaña. A mí me gustan los dos. Por eso. Me gustan los dos, ¿eh? Yo la montaña, ¿qué le pasa a Óscar? ¿De montaña qué pasa? Coño, que en la montaña no hay nada, hay vacas, ya está. No hay nada. Vacas por V. Mira, yo, Óscar, vamos a ser sinceros. Mira, yo, aquí en Barcelona, tenemos playa. Pues nosotros no necesitamos más playa. ¿Qué vamos? Sí, porque la playa de Barcelona es un poco... ¿Cómo? Bueno, pero tienes más playas. Puedes irte a Calafay, a Sankugat, no, Sankugat, no, Sankugat, no, Sankugat, no, Sankugat, no, Sankugat. Me gusta mucho en Pineda. Claro, en Pineda de Mar. Pineda de Mar es la polla. Mi tío tiene un apartamento ahí, está de lujo. Vecino mío, precisamente. No, pero en Pineda es un pueblo que está muy bien cuidado, hay muchas fiestas y está muy... Vamos, dice que está mejor ahí que en la ciudad. Sí, totalmente. Claro, yo es que soy un poco culo de mal asiento. Cuando estoy mucho en Barcelona, quiero irme al pueblo. Cuando estoy en el pueblo mucho, quiero irme a Barcelona. O sea, es como... Tú cambias más que... Yo he vivido en Barcelona ciudad y me he agobiado. Porque no he vivido más de tres o cuatro años seguidos en Barcelona. O sea, me agobio y me tengo que ir. Es que me agobia la ciudad al fin de semana, el ajetreo, todo esto me agobio y me tengo que ir. Ya, pero por ejemplo, yo... También a Barcelona, ¿sabes? Me gusta la actividad cultural. Es que, por ejemplo, en Barcelona lo que tiene es... Que este yo me lo he apuntado, me he hecho una lista. Ahí, venga. Comunicación. Comunicación, ¿de qué tipo? O sea, transporte o lo que sea. Servicios. Como en la ciudad, en ningún sitio. No, en un propio, en un tractor y ya está, o en un burro y ya... Podría estar muchísimo mejor, ¿eh? Podría estar muchísimo mejor, pero... O sea, te coges el metro en una punta y acabas en la otra. Me cago porque te... Pero en Puebla hace falta eso. Tú con un tractor ya vas, tiras. Claro, el tractor, cómpratelo tú. Te has apuntado, en el pueblo te pones moreno. ¿Te lo tienes apuntado ahí? No. Pues apúntalo. Te lo digo una cosa buena para el pueblo. ¿Cuál? A ver. Que es aceptable si es de costa. ¿Y qué pasa? ¿Que no te gusta la nieve? ¿No te gusta la nieve? Los tíos no hayan mostrado. Tienen que ser más bonitos, Oscar. Que no hayan mostrado. Un pueblo nevado, por ejemplo, Rupit. Eso es precioso. Pero ya de ahí no te puedes mover si nieva. Pues te quedas ahí en la mar de agusto. Pero si es que normalmente cuando tú vas... Cuando tú vas, normalmente ya sabes que va a nevar. O sea, por eso vas. Claro. Claro. No dices... ¡Ay, ha nevado! ¡Qué sorpresa! A que nieve en Barcelona y ya está. Bueno, en Barcelona la he dado. Dos veces. La verdad es que la playa en invierno es maravillosa. En verano hay que aguantar al argentío. Y entonces es cuando yo me iría. Pues es lo mejor, la playa en verano. Ojo. Espera, espera. En agosto. En pleno agosto. Claro, es que en agosto si vas con todo el mundo, pues... Chicos, tenemos aquí novedades. A ver, tenemos aquí a Lady Blue que ha entrado. Buenos días. ¿Cómo estáis, chicos? Buen día. Y Tobías Vermilion nos ha seguido. Seguido. Seguido, vale. Bien, bien. Gracias por el follow. Eso no es de pago, ¿no? No. Te he hecho seguido. Ya, ya. Pero yo... A ver, Oscar. No es tan difícil. Seguir es gratis. Es gratis, Joan. Pero te vive de ilusiones, joder. Déjame, tranquilo. Es que siempre me dice, ¿seguir es gratis o no? Hombre, seguir en la vida es gratis. Luego, si ya te viene la denuncia... Claro. Es como un Instagram. Tú sigues y pagas. A ver, sigue. Yo te digo... Sigue, sigue. Yo te acepto que el pueblo, con tranquilidad, como la que nadie. O sea, fuera de verano. Si es de costa, porque no es de montaña, ni piso, porque... ¿Para qué? Si no hay nada. Ya está. Oscar. En Mickey y yo te vamos a ir a... Unos zascas. ¿Qué hay en tu pueblo? A ver, dime. Dime. A ver. Iglesia. En mi pueblo... A ver, en mi pueblo... A ver, es que tengo dos pueblos. Tengo el de mi padre... Dos, en propiedad. Tengo dos. Y tres piscinas. A ver, el pueblo... A ver, es el pueblo de mi padre, que nació allí, en Marota de Jalón. A ver, tiene estación de tren. Cuidado con eso, eh. O sea, que ya tenga estación de tren, ya es bastante. Eh, no, Oscar. Un pueblo con estación de tren, cuidado. Cuidado. Eso es muchos puntos. Muchos puntos. No, no, eso es verdad. Oscar, que no, que no. Que no tiene... Es que qué pueblo no tiene... Bueno, qué pueblo. Eh, es que... Sí, mira. Eh, claro, claro. Tiene muchos puntos. Claro. Que Rodalías no se limita solo a Barcelona, eh. Que Rodalías es... La línea de Yeidah, de Yeidah, la Popla de Sahagú, ¿a qué es esa? También cuenta. Vale. Dímica y mí. Eh, a ver, tienes la piscina, tienes el lago, tienes para ir a tomar por culo a hacer un senderismo de la hostia. Eh... Hablamos con propiedad. Pero si tú lo haces un día. Un día, yo lo hago todo, ya casi. ¿Qué dices, el Pao, un día? Mi abuelo tenía una granja, mi abuelo tenía una granja, y yo me iba a la granja, a decir, venga, abuelo, ¿qué hay que hacer? Saca los huevos, venga, a por los huevos. Allí era, pita, 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 pita. Otra burra. Tenía un avestruz y todo. Un avestruz. Y claro. Y claro, decía, venga, a ver quién corre, a ver quién corre más, hijo. ¿Será cabrona? ¿Será hija de...? Ya le ponía la trabanqueta ahí, bumba. Tenía un burro incluso también. No, yo a veces pienso que sí, que me iría a una casita así, rural, mona, bien adecuada y moderna por dentro, no con las incomodidades de la masía vieja. No, 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 estaba bien. Bien arregladita. Pero le quita la esencia de una casa ahí de pueblo ahí. Tendría, esto sí, en posibles hipotéticas suposiciones y tuviera dinero para hacerlo, tendría un maslero, una persona que se encargaría de mis dos vacas, mis dos ovejitas, mis dos perritos y mis dos gallinitas. Madre mía, esto es el arca de Noé. Tú tienes el arca de Noé. Tendría mi huertito, también cuidado, y yo iría allí a vivir la vida, a leer, a escuchar música clásica y a disfrutar de mis animalitos, mientras otro me los cuida. Eso sería... Eso está de puta madre. Yo tendría unos animalitos para uno, para otro. Yo los tendría, creo que me cuidara, nos cuidara otro. Hombre, así cualquiera, o sea, eso es como la ciudad con el mayordomo. No, pero se pueden llegar a acuerdos. Puedes decirle a alguien, oye, cuídame los animales y lo que produzcan, pues para ti. O cuídame el huerto y lo partimos, o sea, yo qué sé. Se pueden llegar a acuerdos. Y yo no lo descarto, ¿eh? Why not? Porque yo soy el vecino y te digo, mira, ¿para cuánto huevo te van a poner en la gallina? Mira, yo oscuro... ¿Cuánto vaso de derecha que me voy a tomar? No, te los cuidan y tienen la producción para ellos también. Claro. Mira, yo oscuro, o sea, mi abuelo... Esto se hace mucho. Mi abuelo, o sea, estaba... Digamos, si el pueblo es aquí, mi abuelo estaba aquí. O sea, el pueblo aquí. O sea, tenía el caminito así de tierra hasta llegar a su casa. Tenía una casa buena, con su huertito, con la granjica, con todo. Y de verdad, levantarse y tener la leche ahí, preparadita, recién ordeñada... Está con el cuajo ahí. Correcto. Con los huevos frescos. Correcto. Y los perros te vienen a saludar. Los perros por la mañana te vienen a saludar. Correcto. Tenía tres perros. Bueno, una familia. Si te apetece, pues vas tú a hacer pitas, pitas, pitas. Claro. Pita, 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 pita. Oscar, eso en la playa no lo tienes. No, pero pues... Otra cosa que me ha apuntado. Las urgencias. Tú, en un hospital de pueblo, te mueres. Claro. Sí. La casa del socorro no existe ahí casi. O sea, uno es el doctor del pueblo, si hay. Tendrá su hogar. Tendrá su hogar. Tendrá su hogar. Tendrá las cabras que... Toma, un paracetamol para... En el sur lo aguantan mucho, Oscar. En los pueblos de montaña aguantan así hasta los 5. 5. Pero mira, por ejemplo, el hospital de Calella. Uno cualquiera. Uno cualquiera. Que yo conozco. Pero ¿qué Calella? ¿Calella de Mar? ¿Calella de Palafrugei? Calella, Calella. Calella de Palafrugei es una copia barata de Calella, Calella. Vale. A ver, ¿Calella de los alemanes? Calella de Palafrugei, Calella de Palafrugei, Calella de los alemanes. Vale. Pero no me compares Calella de Palafrugei con Calella de los alemanes. ¿Eh? Que Calella de Palafrugei es mucho mejor que Calella de los alemanes. Totalmente correcto. ¿No? Adiós. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, perdón, perdón, perdón. Totalmente correcto. O sea... No. O sea... Yo he ido a los dos y, madre mía, no hay punto de diferencia, ¿eh? Ni color, ni color. Madre de Dios. Perdona. La calle iglesia de Calella le dan mil vueltas a la de Palafrugei. Perdona, perdona. Vete a... Perdona. Vete con un grupo. Escolta, escolta, Oscar. ¿Tú has visto el géiser que hay ahí? ¿Tú has visto el géiser que hay ahí? ¿Dónde? Hay un géiser en Calella. ¿En qué Calella? En Calella de Palafrugei. La auténtica. Es un géiser marino. Mayra, pues no, no he estado. Pues Mayra, ahora tenés que hacerlo, venga, hala. He estado en Calella de Palafrugei, pero no he estado en el géiser este. Yo estuve en Calella de Palafrugei y nos llevamos una tele pequeñaja, porque allí no había tele ni nada, y nos dejamos el mando. Entonces, estaba puesta Energy desde el último día y nos pasamos toda la semana viendo Wild Frank, o Frank de la jungla. Bueno, ya salgo. Mira ahí, toma. ¡Pum! El karma, el karma, el karma. Te dice, toma, mira, aprende. Y recordaba la campana a las nueve de la mañana que digo, y si quiero seguir durmiendo, ¿qué? Cuando estás en el pueblo te acostumbras y no lo oyes. Claro. Bueno, ya, pero yo venía de la ciudad. Al punto te va bien. Pero tú te despieras con el señor del gallo y ya te levantas. No, es que no, es que no, es que, a ver, está muy bien un pueblo para desconectar, pero no para vivir, no es posible. Está bien si tienes todas las comodidades y tienes dinero, claro. O sea, que... Si no, es una comodidad. Mucha gente se da un pueblo ahora a vivir por un avión y está súper encantado. Entonces, Marga, ¿qué pueblo es ese que tenga todas las necesidades? No, no, las necesidades las creas tú en tu casa. Es decir, que tienes que tener el dinero para acomodar tu casa cómodamente, que tenga wifi, que tenga wifi. Que tenga internet, ¿eh? Que tenga internet. Que para vivir bien en un pueblo tienes que tener pasta. Claro. Sí. Exacto. Sí, 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 sí. Yo, en un pueblo con pasta, firmo. O sea, Andorra, Andorra firmas, ¿no? No, me da igual donde sea. Andorra tampoco es muy tranquilo. Es una casa bien adecuada, moderna, sin las incomodidades de lo que es una casa vieja. Y con todas las comodidades, yo me iba ya. No, sí, claro, si me lo pagan. Tengo el dinero. Claro, a ver, Marga, se lo pintas así tú en el mundo. Ya tú me dices, ¿qué quieres? ¿Ciudad o pueblo? Siendo rica, me iría al pueblo. Claro, eres la reina del mambo. Es uno pobre, me quedo donde estoy. Claro, es que es eso. También te puedes ir pobre, a un pueblo y te montas ahí tu negocio y vas. Sí, pero a mí ya no me compensa. Demasiadas incomodidades. Claro, porque estoy acostumbrado a la ciudad. Tú ya me lo pintas como teniendo dinero. Pues teniendo dinero me da igual si es un pueblo, una ciudad, un valle o una casa en el monte. Total, tendré un chofer que me llevará para arriba. Bueno, una tiene que aspirar a algo, ¿no? Las metas están aquí arriba. Claro, hombre, yo no aspiro a irme a una barraca. Pues no las veo, ¿eh? No me apetece. Yo es que la tengo que irme, están aquí apuntadas aquí arriba en mi casa. O sea, aquí... Ah, vale. En mi casa, ¿eh? Buscadas por ahí. Y otra cosa que tenía apuntada ya la última es el tema estudios. ¿El qué? Hay que estar en la ciudad para más buenos estudios. La educación. De un pueblo no es la ciudad. Eso sí. Por eso digo que según la edad es mejor. Claro, es que por eso que ha hecho Marga. Según la edad que está... Hay mucha gente que ha estudiado y después se va a trabajar al polo. Por ejemplo, el polo de mi abuelo, Muya. Familia de mi abuelo ha estudiado en Barcelona. No ha estado en Muya. Como en oficinas o empresas que hay allí. Pues tampoco es un polo muy pequeño. En los pueblos también se educa bien, ¿eh? A ver, hay que decir una cosa. Claro. También hay pueblos que son grandes, otros son más pequeños. Pero... Ahí en el pueblo... Luego te has de largar. Te has de largar y abrir mundo. Yo sí. Tienes que... Como hizo mi padre. Mi padre cuando tuvo la oportunidad pues se fue a la ciudad y ahí pues consiguió todo. Claro. Hay que irse fuera. Y hay que vivir la vida. No te puedes quedar encerrado en un pueblo. A no, no sé, que te guste mucho. No sé, esto va a terminar. A gusto. Para descansar y para todo eso. Por eso está el problema de la España vacía. Pero no te preocupes que nos vamos a ir todos al pueblo al final. Esto va por racha. Estamos haciendo la idea, ¿eh? Si se están llenando los pueblos ahora. Irnos haciendo la idea. Que nos vamos todos al pueblo. O sea, yo de mayor sí. O sea, lo tengo clarísimo que me voy a Pineda de Mar a vivir. Claro. Ah. Pero de mayor. Cuando ya no tenga necesidad de ir para un lado, para otro tal. Ah, eso sí. Yo eso también. Y ya digo, me compro una casita y en Pineda un ático. Yo igual. Sí. Ya viví. Y a tomar por... Y a tomar por... Y a tomar por... Me cago dentro. Mira, ha entrado Mr. Frank y Baby Groot diciendo, hola, gente preciosa. Gracias. ¿Mister quién? Gracias. Mr. Frank. A ver, yo en un pueblo... En un pueblo me gustaría poder ir andando a la farmacia. Poder ir andando, pues eso, ¿no? A todos los sitios. No tener que depender del coche. Y vivir cerca del mar en invierno a mí me apetece un montón. Eso es espantoso. En invierno un pueblo es horroroso. Bueno, el agua está calentita. No. En invierno un pueblo de montaña no es horroroso. Yo digo cuando ya tienes una cierta edad, Oscar. No a tu edad. Oscar, en un pueblo de invierno... O sea, en un pueblo de montaña en invierno es maravilloso. Bueno, eso no te lo puedo discutir porque no lo sé. Yo sé... Las veces que he ido hace un frío de la hostia y es como... Me pongo que es de playa, ¿no? Que va, claro. Claro, pero es que en el de playa también está... Eso está desierto. O sea, decir... Oh, hay gente, hay cosas... No hay gente, no hay nada. Sí que hay gente. Sí, yo muchas veces en invierno... Hay gente. En Pineda durante todo el año hay gente. Me dice mi tío. No, sí, gente hay porque hay gente que vive allí. Por eso es que no es un pueblo que solo vive del turismo, ¿sabes? Básicamente sí. En teoría sí. Sí. Pineda, cuando no es verano, está desierto eso. Bueno, claro. Como todas las ciudades. Oscar, que yo he ido en invierno y no es un pueblo de esos que dices... No hay ni... Bueno, habrá sido un domingo que va al de la ciudad... En el de semana, claro. Buena finera. Pero en tres semanas... Lo que me dice mi tío, pues no... En el de semana eso está muerto. No, hombre, claro. La mayoría, ¿eh? De los pueblos de costas, así. Pero bueno, que también tienes una gracia. También tienes su gracia, ¿eh? Si estás tranquilito y no necesitas moverte, pues mira, oye, te vas a dar un paseo por la playa y luego te coges un libro... Es una maravilla. Mira, aquí dice... Te haces tu vuelco. Te haces tu vuelco y vives la más de bien. Mira, dice Baby Groot. Los pueblos solo sirven cuando son las fiestas del pueblo. Ahí es cuando me voy yo. Yo no lo soporto. Cuando ya no hay la típica fiesta del pueblo, todos se van a la ciudad. Yo no puedo con las fiestas del pueblo, no puedo. Yo sí porque ponen ferias, si no... Claro, es una tarde de domingo, fío, soto, techo. Yo no, yo sí. Joder, Alps. Yo, si hay feria con eso, son unas fiestas de puta madre. Las fiestas mayores es algo que no puedo. Mira, me voy, no puedo. ¿Por qué? Es lo que no te gusta de la plataforma. A mí nunca me han gustado. Pero soy rarita. ¿Por qué? ¿Por qué no te gusta? Porque viene demasiada gente, porque hacen ruido, porque a mí... Vente feliz, qué asco. Que está muy bien para los demás, pero para mí no. Joder, pues... Los correbouts y los no sé qué, ya paso, paso. Y tenemos los artes de estío. ¿Es qué? Arts d'estío. ¿Eso qué? Que traen artistas y traen cosas así. Y ya, o sea, que tienen anuncios hasta en los trenes de Rudalías que salen ahí. Es verdad. Es verdad. Yo digo, ¿cuánto es una fiesta mayor aquí en que me voy? ¿Qué? Te lo juro. No me dejan... ¿Cómo te vas a un pueblo y ya la...? Follón, la gente en la calle. Paso. Joder. Marga, felicidad, movimiento en un pueblo. Yo la felicidad en mi casa, tranquilamente. Yo quito en la fiesta mayor a un pueblo, el pueblo es una casa. Si ya me lo intentan convencer, pero yo no me voy a encontrar en la fiesta mayor de un pueblo. Mira, aquí te dice la verdad. Dice, muchos forasteros, eso es verdad, dice Baby Groot. En los pueblos. Sí, eso sí. Claro, pero a ver, es que en un pueblo cuando no hay fiesta y no hay verano, es como el oeste. Yo lo entiendo. El bajo es que dando vueltas por el país. El bajo es que vives en un pueblo lo que te apetece. Si no haces nada durante el año, es un poco de fiesta una vez al año. Me parece muy bien. Claro, no hace daño. Bueno, no, los pueblos hacen fiestas cada dos por tres, ¿eh? No está hecho para mí. Cada dos o tres semanas hay fiesta en los pueblos. Buah. Bueno, si no, te coges con tus cuatro colegas y tal, y vamos a la casa de Follonito, tal. ¿Qué está ahí? Ya. Y tu amigo, con el que empecé en la radio esta, que vive en San Quinti de Medión, pueblo que hasta el momento no se ha descubierto existencia alguna de seres vivos. Y es que ahí no hay nada. O sea, no hay nada. ¿Y está Medión en España? ¿Por dónde está el pueblo? Buena pregunta. Venga, vamos a buscarlo. Venga, a ver, sácalo Google Maps. Venga, va, Vicky. Venga, a ver, ¿cómo has dicho que se llamaba? ¿San Quinti? Sí, de Mediona. Ah, ¿san Quinti de Mediona? Sí, no sé cuál. Sí, ya sé dónde está. Sí, ya sé dónde está. Sí, 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 sí. Sí he estado ahí. Yo también he estado. Pues no hay nada. O sea, es una calle grande con casas a los lados. Sí, literal. A lo viejo este. Está en San Sadorní de Noia. Ah, amigo. ¿Sabes tú qué cojones hay ahí? En San Sadorní de muchísimas cosas. El cava. Claro, es del pan a ver, ¿no? El cava de Freixenet. Hombre, tenemos ahí de todo. Oscar valora malas cosas, tío. No, sí, yo las valoro, pero... Además de que es por meterme con San Quinti, que para no perder la costumbre. Pabrecito mío. El Oscar en Twitter debe ser un pájaro bueno. No, en Twitter no lo uso. Pues raro, ¿eh? Yo tampoco. Él es más de dibujar. Sí. Pero es que, a ver, yo si pongo algo en Twitter, me saltan 27 mil a la yugulario. Claro, si tú te metes con todo el cristo... Claro, te dicen... Buenos días, serán para ti. No sé qué. ¿Qué? O sea, tú escribes ahí en Twitter. Buenos días, gente. Y dice... Serán para ti, no sé cuántos. ¿Por qué? Calles, no sé qué. ¿Por qué dices eso? Para mí son malos. Que falta de respeto. Mira. Han lanzado un mensaje, Miki, dímelo. Sí, a ver, dice Baby Groot. Su experiencia. Yo lo digo por experiencia. Viví en un pueblo en el que, cuando eres joven, 13, entre los 13 y 20 años, es la repera vivir en el pueblo. Después te cansas y buscas nuevos lugares. Te mudas a la ciudad donde se tiene más vida, más ambiente y donde al final el pueblo se queda con cuatro gatos. Ay, ay. Pues sí, eso sí. Que eso es otra cosa. Los gatos de los pueblos de los pueblos no baja el pueblo. El que hay que haber de un uno, por favor. Repite, Óscar. Que los gatos de los pueblos, ¿cómo se alimentan? Porque en todos los pueblos hay gatos abandonados. Será por alimentos. Será por alimentos. Siempre hay una señora que les da de comer. Sí. Pues que se vayan a vivir con la señora. Bueno, viven en la calle y vuelven a comer. Cuando están en la calle y luego ya les ponen la comida. Óscar, es que le pones pega a todos, tío. Ya. Hombre, ya estoy. El quejas, el quejas. No el cejas, el quejas. No, era una pregunta lanzada al aire. No hay algo que no soporto de ir a vivir a un pueblo. Que no puedo. Hay una cosa. Las moscas. Hombre. Bueno, eso ya... Eso en todos lados. No puedo con las moscas. Eso en todos lados hay. Los mosquitos. Bueno, en verano los mosquitos. No puedo con las moscas. Hombre, es que ya hay mucha gente mayor, entonces... Joder, tío. Es broma, es broma. Sí, sí, es broma, es broma. Mira, baby booty. A ver, ya se le doy a la muerte. Con los mosquitos tengo más suerte porque no me pican a mí, le pican a mi marido. Pero con las moscas, más moscas me vienen a mí. Tú pone un cartel cerrado por vacaciones. Cerrado por vacaciones. Esta sangre no es buena, por favor. Lágarse de aquí. No, yo lo de las moscas, bueno, sí. Lo llevo mal. ¿Y el olor a vaca os gusta el olor ahí a campo? No me importa. El olor a vaca no me importa. El de cerdo me molesta un poco más. Hombre. Ah, qué diferencia. Hombre, uno se revuelca de la mierda. El otro está ahí... El otro saca ahí... El otro favorece al cambio climático. A mí no me importa el de vaca, pero el de cerdo me molesta más. O sea, pero te acabas acostumbrando como... Sí, el caballo. O sea, el primer día dirás, hostia, qué mal huele. El segundo dirás, huele a la naturaleza. Mira, Óscar dice, las abuelillas que siempre les ponen el platito en su puerta a los gatos para darle comer. Y Groqueco, pues, se ha pasado a decir hola. Hola. Hola, buenos días. Un buen mediodía ya, casi. Un buen mediodía. Hace buena tarde. Mucho que ver con el tema que estábamos hablando. Bueno, a mí lo que me gustaba de mi pueblo era que cuando tenía que ir a la casa de mi abuelo, claro, tenía que salir de la estación e ir caminando por la carretera hasta llegar al camino y el camino a su casa. Es que me paraba siempre en la esquina a coger moras. Las moras estaban buenísimas. Esa es otra. Hay estaciones de tren de pueblos que le han puesto el nombre del pueblo porque había que poner algo en el cartel. Porque no hay nada allí. Por ejemplo, mazanes, mazanas. Y están mazanes. Y están mazanas. Ha cogido a la estrella y ha hecho ¡pua! El pueblo que mi equipo, ¿cómo se llama? Morata de Jalón. Está cerquita de la Almunia de Doña Godina, que a su vez está cerca de Calatayud. Pues yo pasé por ahí. Almunia de Doña Godina es donde para todo el mundo a comer. Y ahí voy, ese es el segundo pulo que voy. Pues me encanta. ¿Sale un chiste de Eugenio? ¿Cuál? Puede ser. ¿Sale? ¿Eh? ¿Te lo sabes? Más o menos. Dice que era un grupo que estaban discutiendo en un bar de la Almunia de Doña Godina. Y estaban discutiendo que por qué los buceadores se tiran de espaldas al mar. Y le dice el primero, digo, se tiran de espaldas al mar por aquello... No. Porque el impacto de las gafas con el agua se le podía romper el cristal y podía dañarle la visión. Le digo el anijeto que estaba en la barra, digo, no tenéis ni idea. Se tiran de espaldas por aquello del principio de Arquimedes, que también era buzo. Que todo cuerpo que se mete en el agua sufre un desplazamiento igual al volumen zambullido. Y el otro digo, no tenéis ni puñetera idea. Yo soy la vergüenza de la Almunia de Doña Godina. Pero se tiran de espaldas porque si te tiraran de frente, caerían dentro del barco. Coño. ¡Buenísimo! Pues eso. Y que yo pase por ese pueblo y le hice una foto. Mira, pase con el tren. Claro, no, pero el tren te queda más lejos. Eso es Ricla, la Almunia. Está más cerca de Ricla que la Almunia. ¿Qué es eso de Ricla? Ricla es el pueblo que está al lado de la Almunia. Pero no tienen el tren. Claro, porque lo comparten. Ah, no, pero en el cartel pone Almunia de Doña Godina. No, pues Oscar, dirá el alcalde y ves a cambiar el tren. Sí, hombre, sí. A ver, o tienes el tren o tienes el bus para ir a la Almunia. O el burro. Llegó rico. Arre, arre. El tractor, el tractor también te sirve. Un Lamborghini. El tren también. Madre mía, el transporte de ganado era eso. Uno para que fui de Zaragoza, Madrid, que me pasé por todos los pueblos. En el regional ese de... Ah, sí, sí, sé cuál dice, sí. Error, qué error. Mira, otro dato que a mí me gustaría si me fuera a vivir a un pueblo es que estuviera en un radio de una hora a una ciudad en coche. O sea, 100 kilómetros. Vale. Máximo. ¿Te pasa algo? Sí. Está bien. Una hora. Y miras por ahí a ver por dónde te vas. Pero más de una hora no. Hombre, ya es que más de una hora... Ya estamos de lo mismo. Para hacer algo, te tienes que salir del pueblo. Ya, pero como todos los días, quiere decir, no estás haciendo algo, es una vez. Por ejemplo, quieres viajar, pues que tengas a una hora un aeropuerto. Eso sí. Pero entonces la mitad de los pueblos no tendrían gente. Bueno, como ahora, pero... Cada uno que viva donde quiera. Yo te digo mi opinión. La España vaciada. Volveremos, volveremos a llenarlo. No te preocupes. Volveremos. No te preocupes de las ciudades. No es que nos echan. Claro. Nos echan. Todos carísimos en la ciudad. Todo. O quieres vivir en 30 metros cuadrados pagando mil euros. O te vas al pueblo. Porque vamos. Esto es lo que vives. A lo mejor es una táctica para llenar la España vaciada. Claro. Puede ser. Tampoco estaría mal. Pedro Sánchez, el plan de Petro Sánchez. Claro, no es lo mismo vivir en Barcelona, en el centro, que te cuesta un piso. Mil pavos en el alquiler. Y te vas ahí un pelín. Un mil también. Te vas un poquitín así, digamos... No se ha salido. Yo qué sé. Sardañola. Sardañola. Sardañola de los Valles. Perdona. Sardañola está igual de caro que Barcelona. Bueno, pues... Ya, ya. Incluso más también puede ser. Porque tiene la universidad y todas las... Pues Mollet del Valles. Ala. Bueno, Mollet también. Mira, Mollet también. Todo alrededor de la Barcelona es caro. Y si encima te pilla cerca del circuito de Fórmula 1. Da un módulo. O sea, no descarto yo de irme a vivir a Mollet. Hombre, entre la Meridiana y Mollet, me voy a Mollet. Hombre. Y encima tiene tren. Tiene tren. Es que a Meridiana... Pues Disculpe, ¿eh? Pero... Disculpe, Juan. Más o menos. Más o menos. Quiero decir. Que antes me voy a Mollet. Hombre, ya. Yo también. Yo vivo a... No sé. A... Bueno. Cinco minutos de la Meridiana. Pero... Bueno, estoy bien. Y yo vivo a un minuto. O sea, niña. ¿Eh? ¿Tú? Yo es que tengo la suerte... Yo es que tengo la suerte del culo. Pero vamos, tengo una flor en el culo. No tengo una flor. Tengo el campo de amapolas. Otra cosa... Otra cosa que hay en los pueblos. Amapolas. Aman salva. Amapolas. Pero sabes que las amapolas es una mala hierba para todos los cultivos. No tengo datos de eso. Cada vez que veas amapolas y digas qué bonito, el pobre agricultor está pensando malas hierbas este año. Pues yo no he visto amapolas así. Y me he visto amapolas. Los campos de cereales, sobre todo, nacen mucho. Y es porque no se ha limpiado bien o por lo que sea. Porque son unos barros. Es muy bonito. El agro no. A veces vuelan las semillas y no tienen otra. Pero para lo que nosotros es bonito, para el agricultor es... Pero bueno, así es el campo. Luego, en el campo... En la ciudad no tienes flores. Bueno, en los parques. Los parques. Parques y jardines. Claro. Dí yo, dí yo. Que yo creo que también en los pueblos mucha gente también está pidiendo que la gente vaya para el tema de la ramadería, pastores. Que eso está ya también más... Sale carísimo. Yo no sé cómo... O arreglan el tema. O cómo vas a tener ovejas si sale carísimo. Ya. ¿Cómo vas a tener vacas si sale carísimo? La gente se está vendiendo ganado. Ha ganado. Y la gente pide también que... El techo está por las nubes. ¿Por qué? Lo resisto. Porque no hay gas. Porque no hay gas. Ya empezamos con la rueda. No, 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 no. Es el cloro que hicieron. Yo no podía tener vacas ni ovejas. Porque cada día me comería tres. ¡Joder! Al otro. Y con eso... Y a tu ver lo bueno que está eso, la brasa. Madre mía. Uy, madre mía. Una costilla a la brasa muy rica. Madre mía. Es que te alaba un árbol cada día y me comía tres cosas cada día. Mira, yo lo bueno. Te alabas un árbol para hacerle ya y matas una oveja cada día. No salen las cuentas, ¿eh? No salen las cuentas. Ay, Dios. Mira, lo bueno. Pero qué semana me pegaría en el campo, ¿eh? Madre mía. Eso sí. Eso sí. Una buena calzutada. Una semana solo, ¿eh? Más no, ¿eh? No, no. Porque se me acabarían árboles y animales. Se me acabarían tanto. Mira, yo... Hostia, tú no estás. Yo en los pueblos, a mí lo que me gustaba es, si pudiera, si podía, despertarme prontito para irme así a la montaña y ver el amanecer. ¡Wow! Esto lo puedes hacer por la mañana. Esto lo puedes hacer en cualquier lado. Pero la tranquilidad que hay es imposible. Es imposible. Te coges el autobús y te vas a Corserola. Pero es que Corserola está llena de jabalíes. Y hay gente. Bueno, coño, naturaleza. Ahí está. Eso, eso, eso. A ver, ¿en qué quedamos? Ya, pero los jabiles te atacan. ¿Qué va a te va a atacar eso? Que no le tocas las pelotas, no te atacan. Pues mira, o camión, bájate al mar, bájate allí donde el hotel vela, te vas por ahí a la punta y ves salir el sol del mar. Sí, pero eso, ¿a qué hora? Dice que le gusta amanecer, que tú vayas. ¿Qué quieres amanecer? No te lo van a poner a la punta. ¿Qué quieres amanecer? A ver, vamos a pensar un poco. A ver, si es ahora en invierno que tienes que levantarte más pronto. Y si en verano, pues un milí más tarde ya está. Tampoco es... No hace falta estar en el campo. Pero el pueblo tiene la esencia, como dice Niki Claro, o sea, tú vas ahí tranquilamente Y dices, Dios, qué tranquila No, no, no escucho nada O sea, eres uno con la naturaleza Te falta voluntad Voluntad de desconexión No sé, yo creo que Hay ganas de desconectar, no, pero O sea, una semana en el pueblo Está bien Pero una semana Más no Más no porque acabas Hasta las pelotas Si vengo dos días a Barcelona A la semana, más o menos Entonces, esa gente, por ejemplo Es que yo me fui a Madrid Y luego a Segovia, la gente que por ejemplo que vive en Segovia Que es más o menos Un pueblo así Tiene tren Y se va a la ciudad a trabajar Y luego vuelve, o sea, eso sí que es Mejor, es buena idea Sí Sí, porque Te vas, o sea, ves mundo Te abres Te estresas un poquito Luego llegas a casa y te desestresas En casa estás bien Sí, es un buen método también Es lo que hacen todas las ciudades europeas O sea, viven fuera Cogen el tren para ir a trabajar Y se vuelven Y ahora con el teletrabajo Es un chollo Hombre Hombre La conclusión que saco es Cómprate dos casas Una en el pueblo y otra en la ciudad Ahí Y haces lo que te salga de la Fin de semana y ya está O entre semana O sea, yo dije Los jubilados O sea, es una maravilla Están jubilados Claro No te creas, eh No te creas Que los jubilados también lo pasan mal El tema de las pensiones y todo Bueno, pero Pero tampoco necesitas tantos gastos O sea, no tienes tantos gastos Cuando estás pensionista Bueno, pero dependes Los gastos que tienes Cuando tienes los niños pequeños ¿Vosotros por qué no queréis tener hijos? Pero los que tienen hijos La gente normal La gente normal Oh, la gente normal Oh, oh, oh Oh, oh, oh 19 años Estoy pensando en tener hijos Pero quiero decir Cuando tienes muchos gastos Ya se me ha ido la olla No sé qué iba a decir De los jubilados De los jubilados Las dobles casas Pues eso Que no tienes gastos Tampoco necesitas tanto dinero Hombre, sí que tienes gastos, eh No, pero menos Menos Pero no es lo mismo Que tienes cuatro hijos Tienes menos Pero tienes tus gastos también Cuando hemos jubilado Los jubilados Llegan a 100 millones justito El agua, la luz, el gas Y poco más Pagando la luz Ya se te va todo el dinero Claro Ya se te va la pensión Se te va en la luz En la luz ya te quedas En números rojos Sí Pues por eso Pero qué bueno que O sea, estar jubilado Yo creo que En parte coincido Con lo que ha dicho Marga Que va por épocas O sea Claro Desde que eres pequeñito Hasta que Cumples 60 Y te jubilas Alternando un poco Vives en la ciudad Y te vas Los fitness al pueblo Sí Y a los 60 ya Te vas al pueblo A morir tranquilo Y los fitness Vas a la ciudad Para ver cómo va la cosa A ver Para qué ya no La ciudad ya no va Haces un cambio Tú vas Te vas al teatro Vas al concierto Pero vas en contra De cómo va la gente Que es cómo se vive mejor O sea, tú Oscar Vas a la ciudad Cuando con 69 años 70 años Que tenéis ya jubilado Te paseas diciendo A ver las obras Oye Coño A ver la Sagrada Familia ¿Cómo va? ¡Mujo! Pues sí Me voy a ver la Sagrada Familia Un jueves por la mañana Tranquilamente ¿Por qué no? Claro, porque la Sagrada Familia Es una obra que siempre va a estar ahí Sí, pero no va a estar Sí, pero puedes ir al teatro Puedes ir al teatro A conciertos Puedes hacer mil cosas Mil cosas De jubilado Claro, pero hay que estar jubilado Hay que estar jubilado Hay que tener salud Como dice mi abuela Y salud Claro, si estás en una cama así Jolado así Pues no vas a poder Oscar, tío Como Stephen Hawking Entonces es mejor estar en la ciudad Para una cosa sí Y para otra cosa pues no A ver si Es que es 50-50 Los jubilados En los pueblos También están muy bien Porque ahí Están más tranquilos Hay más Menos contaminación Hay más tranquilidad Hay más paz Más aire puro Otra cosa En pro De vivir en el campo O en el campo Sí, en un pueblo Una cosa pro La gente se ayuda más entre ellos Hombre Hombre, se conocen Vamos a echarle una mano a la paca Que se ha quedado ahí atascada Claro, porque si es cuatro gatos Pues que en la ciudad Ni tu vecino Bueno, a ver, cuatro gatos En mi pueblo son 1.100 personas O sea, 1.200 Bueno, pero eso ya no es un pueblo-pueblo Eso ya es más Pues es el pueblo que te he dicho, eh Es el pueblo que te he dicho, eh Tampoco Bueno, pero ya ¿Hasta qué habitantes empiezas a ser? Son 5.000 Vicky, estos momentos Con 7.000 ya, tú dices, es una ciudad, ¿no? No, a ver, empieza a ser ya, pues... O más Bueno, no, es que tampoco Tú con 5.600 es un pueblo aún Sí, todavía sí que tenemos Un pueblo grande Yo creo que no tienes 100.000 o... No ¿Qué dices? No, no, no 50.000 Sí, 50.000 50.000 Tampoco Te exageré mucho Pero, por ejemplo, hay muchos Mira, San Cugat San Cugat ya son 80.000 O sea, que ya ha pasado Desde el pueblo A ser A ser A ser Antes era Ya Ya tenemos todos Ganas de irnos A ser ya una mancha Es una mancha Ya en el mapa Yo cuando ya empiezo a ver Demasiada gente Ya me agobio O sea, la única solución Es vivir en el espacio, ¿no? ¿O qué? No Sí, en Marte, ¿no? No Lo importante es tener Dinero, como dice Óscar Y poder alterarlo Es lo fundamental Claro, porque con dinero Puedes hacer lo que te salga De la punta al sur Claro Puedes vivir en el pueblo La mar de bien Con todas las comodidades Y es una maravilla Puedes vivir en la ciudad También bien Con todas las comodidades De maravilla Y si te lo puedes alternar Ya la leche Y si lo puedes pagar ya O te vas a un pueblo Claro, claro Se supone O te vas a un pueblo Un poco más pobre También puedes escoger No hace falta que tengas mucho dinero Para el pueblo No hace falta que ni haya pueblo Si eres rico Puedes vivir en medio del bosque Claro Como Heidi Me talas esos 20 árboles Y ahí al lado Haces un parque de atracciones Un parque de atracciones Hombre, si tienes pasta Claro, te vas a Forza Aventura Y te vas a mirar A ver los zombies Que lo hacen muy bien Claro A Óscar También Bueno, ya esos zombies Yo creo que tienen las horas contadas Están ahí ¡Dios mío! No porque se vaya a acabar la temporada Sino porque los van a matar a todos Serán zombies navideños Esta vez ¿Ya os pagan un seguro de vida Por lo menos? Pues habría que morirme Para saberlo Hay contrato Por lo menos que tu madre Quede tranquila No, si tranquila se va a quedar No se va a ver nada en la casa Hay silencio Como San Cugat Con el matojo ahí dando vueltas Y ahora en PortAventura Está NaviWin Claro, la Navidad Sí, porque están los adornos de Navidad Y los de Halloween La transición Es la transición Sí Es la transición Yo ya tengo ganas Ya tengo ganas de sacar arbolito Sí, yo también Ya tengo ganas El debate de la Navidad ¿Lo hicimos o no? Lo hicimos así Pero así lo dejamos así Por encima Por encima Ya lo haremos Cuando sea Navidad No, el consumismo Pero yo ya Te digo Vamos a adornarlo Todo Muy bonito La vaca le vas a poner Un sombrerito Sí Dibújale un sombrerito Es verdad Yo apunto Cuando tengamos que hacer El debate de la Navidad Nos tenemos que poner aquí Un gorro Tenemos que venir Con algo de Navidad Un gorro Yo tengo montones Yo tengo montones No vale Tener nada No, no A ver el Oscar Que saca ahora Así me gusta Que lo sepa Mira Dice Malouski Toco madera Prefiero no saber Si tiene seguro de vida No Pues sí Más vale Mejor no saberlo Pero pobrecito Nos lo están dejando Muy machacado ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Navidad? ¿Feliz de fiesta? Sí Qué bueno Este para Navidad Qué bueno Qué bueno Ah, pero te vas a sacar Bueno Qué bueno Qué bueno ¿De qué año es ese? ¿Qué? ¿De qué año es? Este es del año pasado O del otro ¿Por abajo? ¿Copyright tal? Voy, voy No hay a copyright Bueno Fabricado o hecho en En China Si tenéis que hacer compras de reyes y regalos y cosas de estas Black Friday 2019 ¿Lo dices por el Black Friday? No, no En general Lo hagáis en noviembre No esperéis a último día Claro Es que todo el mundo hace al último día ya Claro No, y que va a faltar sumir Pues como buen español que es Todo se hace a última hora Todo Todo A mí me pasa también siempre que me pilla el toro Pero que como cada año regalamos menos Que también me gusta Ya, pues como cada año tenemos más Claro No necesitamos tanto tampoco Lo material no No, no Hay cosas materiales que no funcionan Como un Ferrari No Por ejemplo ¿Cómo se bloquea aquí? Con el corazón Échale Profe, profe, échale Échale No lo has tomado Mira, yo No, pero por ejemplo Auriculares del chino ¿Para qué los vas a comprar? Si no funcionan Ya Claro Los de la Renfe, ¿no? Por ejemplo Que se rompen en Zorocoba No, aquí tú los abres ya Y uno ya no funciona Exactamente Tienes que hay que jugar con el hilo ahí A ver, a ver, a ver Ahora Ay, perfecto Yo es que, mira Yo es que Con su mismo, poco Ya, yo es que a mis padres Les regalé hace años Un móvil a cada uno Y Ojo, eh ¿Y qué hizo mi padre? Hace ya, pues Le gustó tanto el regalo Por ejemplo Coño Dos móviles, eh A ver, pero los móviles Digamos Gama media No gama iPhone De 2000 euros Pero, joder Dos gamas medias Hacen Una muy alta ¿Y qué hace mi padre? Pues un día Ya lleva ya un par de meses Con el móvil Siempre ha acompañado Mi madre al mercado Y ve ahí Una lata de refresco Ahí en el suelo Y una papelera Y le sale ahí El jogo bonito Que tiene ahí De fútbol Y se pone a hacer A ver Venga Una, dos y tres Venga A jugar con la lata A hacer ahí A ver si la mete Y va Y se le cae el móvil No se entera Se va Y dice Oye, que he perdido el móvil Vale, es que eres tonto Es que eres tonto ¿Para qué haces eso? ¿En serio, tío? Pero eso lo ha pasado siempre con la lata Eh, es que esto también no puede ser Siempre que hay una lata Es como que entra el ¡Ay! Tengo que acestarla Tengo que acestarla Pero si pierde el móvil Cada vez que le pega una lata Pues No, pero es porque la llevaba Digamos que no la llevaban En el bolso Sino que la llevaba dentro del bolsillo Del pantalón O de la chaqueta Entonces pues En ese momento pues Se le cayó ¿Qué móvil era? Era un Xiaomi No Sí, un Xiaomi de los buenos Un Xiaomi Note 9 ¿Pero qué hizo? Moraleja Moraleja Para el año que viene Cómprale 10 latas Y no le compres un móvil No, ya se compra ya el móvil Ahora me debe a mí un móvil Le toma por culo Ahora le pides a un iPhone 40 No, no, no Nada más sencillo Tampoco he querido Lo puedes permitir Debo decir No es aquí un Jordi O un yo Que digas Pobretico Tampoco Que tú también tienes ahí Tu panoja Bueno Pero comparado con estos dos No ¿Con estos dos quién? Estos dos Puede haber El multimillonario Y la multimillonaria A ver Escucha Yo no soy rico Porque no tengo coche Ya está Mucha gente es rica Porque tiene coche Tengo 800.000 millones Pero no tengo coche Con lo cual No tengo ni carnet Claro, o sea Hasta que no tenga el Ferrari No va a tener coche Es que no os habéis enterado No, sí, sí El euromillón Totalmente El euromillón Que toque Que toque Ferrari me va a dar un miedo Que lo lleve otro No, yo seré El que va como un Ferrari Pero no pasa de 120 No, de 30 De 30 Que no pasa Que no pasa de 30 Ahí con la ciudad Ahí Venga, abuelo El que un Ferrari A 50 Lo estás matando Ya, pero Que Soy así Solo hará un poco de ruido Cuando hay un túnel cerca Ahora Ya está Ahora Bueno, te iba a decir En los peajes ¿En los peajes? ¿Qué peajes? Si no hay Ya Pues mire No, aún quedan Bastante Mira, si quieres Oscar No cabe un Ferrari En estos peajes de ahora No cabe Sí que cabe Sí que cabe Sí Hombre, si no ¿Cómo pasan los Ferrari Los Lamborghini Los Aston Martin? Un Ferrari Como son coches bajos Pasar por debajo de la barrera Ah, eso lo he visto Eso lo he visto Sin tocarla O sea, imagínate Eso mola mucho Mira Oscar Ahora que se ha Se ha abierto Un La La entrada de Del túnel de Glorias No sé si la has visto Que ahora Han abierto La de Sentido Llobregat No, pero la de Sentido Llobregat Besos Pues por ahí puedes pasar Y ahí Por debajo Claro Ah, por el túnel ese Claro O sea Oye Oscar Me iría Me iría bien Que te compraras el Ferrari En marzo Porque quiero ir a Amsterdam Y si quieres Te acompaño Tú me llevas Bueno, a mí también me iría muy bien Tenerlo en marzo O sea En marzo En marzo Yendo O sea En coche De aquí hasta Amsterdam Joder De paliza O es el más barato De Ferrari No, yo lo he hecho En coche normal Tienes que ir Hasta París O Sí, hasta París Sí Y lo he hecho De una tirada Pero era joven Era joven Ahora no lo he hecho Era joven En mis tiempos mozos Pues No recuerdo Un 600 No Un Fiat Panda No, yo creo que era un Volvo Pero no Sí, un Volvo Pero Esto lo hacía cuando era joven Ahora no ¿A 180? Cinco horas, seis horas A ver A las nueve de la mañana Si sales de aquí a las nueve de la mañana A las nueve de la noche Estás en París Amsterdam está a tres horas de París Hostia Joder Doce horas A París Recuerdo haber llegado a París Y decir Venga va Vamos a cenar a Amsterdam Aquí no me gusta Mucho gabacho No me gusta Tomó 80 Red Bulls Un poco locura Te digo Oscar ¿Cuánto cuesta el Ferrari más barato? Pues yo creo que de los 100.000 la baja A ver Ferrari A pensar que da más Es más barato O sea Pongo 120.000 a lo mejor Y si lo pagas a plazo Y si vende un riñón para eso Tendré que hacer ¿Por qué Ferrari es el más barato? A ver No lo sé ¿Qué vale un Ferrari? Aquí pone He puesto aquí uno El Ferrari Roma Es el Ferrari más barato Que puedes comprar Vale 220.000 euros No es tanto No es tanto Es como un piso ¿Qué va? Nada ¿Piso o Ferrari? No ¿Piso o Ferrari? No Yo un piso para Ferrari Te necesito Hombre Y es un buen coche La verdad es que es un buen coche Hombre Perdona Si tiene un caballito delante Es un cochazo Bueno ¿Qué haces el mantenimiento? ¿Y dónde lo guardas? ¿Qué has dicho del Mustang? ¿Has falta respeto al Ford Mustang? Mira Lo voy a poner Para que lo veáis A ver Te voy a echar ¿Eh? ¿Se cree que por poner un caballito Tiene un buen coche? No Caballino Solo ayuda Caballino Oye Un Ferrari en un pueblo La gente El abuelo es el que te queda ahí mirando La atracción del pueblo El Ferrari de Oscar Claro Y se darían cuenta todos De que lo entiendo Claro Porque hago Te pierdas una bolsita De trator Y va que tú En el otro lado Mira Ya sabe que yo Mira Oscar Es este Ferrari A ver Es bonito Joder A ver No lo veo Un momento Es que no me digas Que esto no es bonito O sea Si esto no es bonito Espérate que lo vea Este es el que me ha puesto Ferrari Roma 220.000 euros Equipación básica Ah La básica Claro La básica Básica O sea Tampoco A ver Si quieres un poquitín más Pues 250.000 Y el motor va aparte ¿No? No El motor va incluido Es que es un Es bonito Pero para que lo queremos Va Para que lo queremos Para ser feliz Para ser feliz Esa felicidad Que dura Un día No Es que mi niño No podía Esa es como un hijo Para mí Está guapo Dice Mr. Fran O me sigue Y a mi niño Lo queremos Para ronear Por la calle Ferrari Ferrari mejor De qué De cajón Claro Para que dormir En un piso Si puedes dormir En un Ferrari Calefactado Ahí calentito Y poniendo Una musiquita así De fondo Todo relajante Que es invierno Pones la calefacción Que es verano Abre la capota Abre la capota Muy bien Descafotado Sí Y luego ahí ¿Y tú quién eres? No, no Pasaba por aquí Claro Y que no quieres Que la gente te vea Te vas al pueblo A un escampado ¿Te acuerdas aquel vídeo De aquel señor Que ya tenía entrado en años Que por fin había conseguido Comprar su coche Deportivo Se lo compra Y luego no podía salir de él? Es verdad ¿No te acuerdas de ese vídeo? Es verdad Sí, sí, sí Era un Lamborghini Por favor Me lo quedo yo Y ya Y ya Claro Es que para cuando tienes el dinero Para comprártelo Luego resulta que no puedes salir de él No podés No podés Qué fuerte Hay mucha gente que dice Que tener un cochazo Un cochazo Es solo para fantasmear No Un Tesla Un Tesla para fantasmear ¿Pero dónde vas? ¿Ten una máquina de coser? Por ahí A ver Te cuesta 60.000 pavos Un Tesla Máquina de coser ¿Has dicho? Sí Eso sí Y luego ¿Dónde la aparcas? Porque O sea tú Si no es Ferrari Es una mierda Efectivamente Tesla es una batidora Con ruedas Mira vete a Freddy Sparagos Con mi Tesla ¿No? ¿Y si es un Formula 1? Pues igual Si no es Ferrari Es basura Claro Pues está demostrando ¿No? En el campeonato Totalmente Yo puedo entender Que te haga ilusión Un coche clásico Lo puedo entender Que alguien tenga esa pasión Por tener coches clásicos A mí los clásicos no me gustan A mí sí A mí me gusta Un Formula en Formula Y madre mía Oscar O sea Un Ferrari clásico ¿No te gusta? No A mí depende de cuál Pero en general A ver Un coche clásico Bien arreglado Claro De época Un Ferrari del 90 O el Ferrari que salió No sé Se ha perdido Se ha perdido El Ferrari que salió Por ejemplo En el logo de Wall Street Los 90 A ver Primero A ver Claro Tú me partes de la base Que además es un Ferrari Si es un Ferrari Si es un Ferrari Te lo puedo aceptar Pero no me acaba de gustar Pero no te gustan los clásicos En serio No Te acepto solo el 600 El 600 A ti te gustan las cosas de antes Digo Un Aston Martin ahí Yo prefiero Yo prefiero Yo prefiero El de James Bond Tío Tío Está guapísimo Y un dos caballos Oscar No, no, no Marga 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 Que tú sí que lo has bebido Un Sin Camille Oh Guapo Un Sin Camille No sé Pongo el Sin Camille En la pantalla Que lo quiero ver Un Ferrari clásico Eso es un clásico Me gusta más el 600 Pero el Sin Camille Es un clásico Es A ver Oscar Tú sabes Tú sabes El coche Que tenía Los Alcántara En Cuéntame Sí, cuál era Pues lo mismo Pues no, no lo sé Cuál era O era un 1500 Ah, 1500 Me encanta el 1500 En 1500 Mi abuelo tenía uno Que el grande Mi abuelo tenía uno Y cuando fuimos Nos subía Y nos daban una vuelta por ahí Teníamos un 1500 Y un 600 Y lo vendió No sé por qué Porque nos dijimos Tenemos un 2 personas Ya No sé qué Y lo vendió 11 personas de media Muy bien Y de larga Es que esto de vivir en el campo Da mucho Claro Si La gente Se nos unen La gente Se nos unen Se sienten identificados Que vivir en la ciudad Tienen sus inconvenientes Y vivir en el pueblo También tiene sus inconvenientes Mira Estos son 5000 A ver Ponen la sieva Que te lo voy a hacer Un pequeño más grande Es un coche clásico Joder Pero eso es un coche de rally De esos Que tiran por un barranco Caballi Cubra derecha 300 metros Un ferrari clásico A ver Es que claro Es que me dices Mira Es que tengo aquí O tengo Bueno no Tengo un acuerdo Yo tengo una colección De ferraris Descapotable 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 O sin descapotar Pues Los dos ¿No? A ver Tengo el ferrari Testarosa Está muy bien Claro Sí Yo creo que es ese Eso es un clasicazo Hombre Es que es un ferrari O sea Es que Si me pones un ferrari Va a estar bonito igual También te va a decir Es que para que No vamos a meñar Pero yo que sé Yo entre un ferrari clásico Y uno moderno Me quedo con el moderno Hombre claro ¿Dónde va a acabar? Pero bueno Yo no sé Un clásico Cuidado Que mide entre un 1500 O un A ver O sea De los de ahora Me quiero con el 1500 Este de aquí No me acaba de gustar O sea Me gustaba Pero cuando descubrí Que las Este es precioso El testarosa Eran así Eran como ojos No me gustó Ah claro Que se levanta aquí Y la parte de aquí abajo Hace Plic Hacia arriba No es por nada Pero hablamos de ferrari Y la audiencia sube Hombre Obvio Es ferrari Ferraris A ver si os gusta este Os lo paso por el whatsapp Por si Por si Este es precioso El de Capusto Que lo busque Colonia Ay Que ahora no me sale la imagen así Espera eh Momentito Que te lo vuelvo a dar Que es que me lo ha cogido mal Ahora Está en mi colonia Y está sin estrenar Porque es ferrari Eso huele a mo No No porque me da pena Mira Mira Fran Que no tiene ni puñetera idea de coches Dice Audi Es más que cualquier coche Audi es más que cualquier coche Un fraude Con un fraude Y no llegar ni a la esquina A ver si os gusta esto A ver Buah ya ves A ver Hostia Madre mía El de la mafia Ya ves Si 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 A mi si Me recuerda Escucha Me recuerda A los Autos locos A mi le faltan los agujeros De bala en las puertas Exactamente Los hermanos Wright A ti Jordi Me gusta Ya ves si me gusta Es como que Dice a mí Dos autos locos Pero parece una locomotora A mi esto no Bueno Espera un momento Oscar Os voy a hablar En uno de los programas nuestros Por favor En un área cultura De los motores Elizalde Y los coches Elizalde Léase Mis tatarabuelos Primer coche en España Motor Elizalde Motor español Elizalde Aquí ya Os van a gustar muchísimo Ojo Ojo Oscar Que todos los que reen la vida Motores Elizalde Coches Y primer también motor De aviación español Creado en España Por los Elizalde Joder la amarga Como bien Mira Marga Marga A Fran le ha gustado tanto Que dice ¿Puedo ir colgado por fuera? Para ser de la mafia Sí Venga ahí Venga dale dale Se puede Se puede Sí Así que os hablaré Y te crees uno de los Peaky Blinders Ferrari está muy bien Pero motores Elizalde Te voy a instruir Te voy a instruir Oscar Verás tú Qué chulo Es mejor que Ferrari Eso Marga 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 es mejor que Ferrari No Mejor no Es otra historia Imposible Son dos cosas distintas Ferrari es forma Uno es un coche Y el otro es una Motor para coche Y el otro para acción Pero poca broma El motor de dos tiempos Y de cuatro tiempos Que eso yo lo estudié En tecnología Motor Oto el piloto Claro ¿Piloto de qué? No es que Fue una rima Que hizo mi profe Diciendo Motor de cuatro tiempos O motor Oto Oto el piloto Y dice Madre mía Esto me tengo que apuntar Sí Claro Y es que me dices Oto el piloto Y me viene el de los Sims Claro Correcto Me llamo Oto Y me pongo como una moto ¿Os acordáis de mí En la fila 27 conciertos? De verdad Metallica Dice aquí Fran dice Algo mejor que Ferrari Not found Efectivamente Fran ya va aprendiendo La Lamborghini Que Fraudi Era mejor que cualquier otro coche Ya sabe Y es que encima El color El color de su nick Es rojo Es rojo Ferrari Si es que está todo relacionado Está clarísimo Ferrari sobrevalorado Mucho Ferrari Y no es para tanto Bueno espero que Os haya gustado Ya podemos cerrar Ya podemos cerrar Si queréis ya Y llevamos ya una hora y pico Yo voy de rojo No es por nada ¿Qué qué? Que voy de rojo también Yo ahora me da cuenta Yo tengo aquí también algo rojo Interesante Bueno pues yo ¿Qué quieres que os diga? Ahora tengo esto Mira A ver Venga Marga Me sirve Me sirve Madre mía Mira Vosotros dos vais en conjunto Mira y escucha Y es más Yo tengo una mochila del Ferrari Porque mi padre La trajo del banco Tengo dos Ojo Y el banco ¿Te regalan un Ferrari A cambio de una hipoteca O cómo va eso? Va por Pero que te cuesta la hipoteca Te cuesta el Ferrari Va por piezas Esto es como el kiosco Por piezas Te lo da por piezas Como la barriga de cocina Una rueda Te regalamos tres cubiertos Por una hipoteca Por lo mismo Una rueda de Ferrari Bueno chicos Si quieres ya podemos Seguir cerrando ya Porque llevamos ya Una hora y Seis Muy bien Buena media de espectadores A ver que si te quieres ir Dilo Claramente Pero bueno Si tienes que hacer Tienes que hacer La comida o demás Es la una Cierra con Con un chiste Venga Venga Oscar Si no te lo digo yo ¿Te das algún chiste De Ferrari? No Porque eso no se puede hacer Chistes No Igual de coche Sí Coche sí Pero De vacas De vacas Tic tac Tic tac Tic tac Ves contando tú No Miki Que lo voy pensando A ver venga Uno larguito Que este es Bueno A ver Es el Apollo 13 Español Llega ahí A la luna Llegan ya Y uno de los comandantes Son tres comandantes Uno de los comandantes Así limpia la escotilla Y dice Oye que hay gente ahí Dice Como va Si esto es la luna Hombre por favor Que le digas Echa un besazo Y me mira Ese un momento Y dice Uy bo Cinco mil tíos así Con la nariz así verde Y todo ahí Y dice Bueno Pues ahora que salir A decir algo Dice Pues No sé Y solo tú Que es el comandante Tú le llevas a la luna Y dice Pues venga Vamos Entonces abre la escotilla Y el que dice Buenas noches Claro No vas a decir buenos días Es la luna O sea Buenas noches Dice Somos de la tierra Venimos en son de paz Sois todos de aquí Hay un silencio Y de pronto Se escucha ahí Al fondo Una voz Bueno Algunos somos de fuera ¿Eso es el chiste? Sí Bueno Oscar remonta esto Vamos a mejorarlo Venga Vamos a mejorarlo del todo Tú pues Ánimo Dice que era un tío Que iba por una carretera Secundaria Del Valle Occidental En esas que Me va a meter por el pueblo Guiño En esas que en un momento Ve ahí Un rebaño de vacas De oveja Ya pero Digo vacas Porque así Lo enlazo con el tema Que hemos hablado hoy Se puede decir igual Bueno Pues un remate Uvella Ahí En el campo Se para al lado Y le dice al tío Digo Si adivinó ¿Se adivinó cuántas ovejas tiene? ¿Me da una? Digo Sí señor El tío se pone Digo 163 Digo Hostias Digo ya la puede coger ya El tío la agafa Lleva al coche Y le dice al granjero Digo Oiga si adivino De que trabaja usted Me la devuelve Digo Venga va Digo Usted es Ojeador de defensas Del Barça Digo Y como lo ha sabido Digo Porque de números Le veo muy bien Pero de 163 ovejas Ha cogido usted A un perro Oye me ha venido uno No Me ha venido otro de vacas Ha dicho defensores del Barça Y ya ha dicho Ya verá Bueno quien dice del Barça Sabes que le dice una vaca a otra La verdad A ver Muchas gracias Muy buenas tardes Los míos son muy malos Oye ¿Te has enterado De esto de la enfermedad De las vacas locas? Dices Sí Pero a mí me da igual Yo soy un pato Vale Ese chiste malo de Marga Vale Venga Jordi Solo falta uno No no Yo no tengo ahora Vaya pues Va Voy a decir Fran dice Arroba policía Bienvenida policía nacional Los mosos ¿Vosotros sabéis Cómo ladra un perro En argentino? Oh no Oh no Oh no Este No lo sabía Es que lo sabía Es que lo sabía Si sabes Cómo ladra un perro En argentino ¿Cómo? Este Guau Ese dice Sí Ese es malísimo Claro Pero Fíjate que no lo sabía O sea Pues mira Este guau Sí El chiste El chiste era este Entonces yo siempre cuento la segunda parte sin la primera Bueno ya Cierra ya Cierra ya Dicho esto La audiencia baja Baja Marga y Oscar De nuevo que va a entrar la policía Ya verás Ahora queremos más Están de aquel lado Lo tengo a aquel lado Bueno chiquitines Gracias por estar ahí A los que estáis en casa Nos podéis seguir a través de las redes que están ahí arriba y ahí abajo El perro dice Mira dice Oscar Oscar dice el perro Dice El perro dice Yo no puedo Tengo fútbol Este guau Yo no puedo que tengo fútbol Gracias Jordi Gracias Oscar Gracias Marga Gracias Oscar Es de aquí Para los amigos Y nosotros nos vemos Mañana ¿No? Mañana Sí, mañana Mañana o el viernes ¿Cómo pasado? La cara o el viernes A eso de las 5 Ya lo iremos anunciando por Instagram En directos y directas A 5 el viernes No No A ver Luego se habla Luego se habla No lo hablamos No digas horas Vale, pues no digo horas O sea, el viernes ¿Qué hacemos? Bueno, seguro tampoco Pero lo haremos Y eso Ya estaré Estando atento a nuestras redes Y con esto y en mi coche Hasta mañana lo has hecho Venga Adiós 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 Adiós